al vos decís al vínculo en el medio para mí hoy es más difícil de reemplazar que borja borja me encanta pero borja colidio de una buena imagen hago una pregunta para mí de paulo díaz no hay un reemplazo no nada más que a mí me encanta ese nivel no es como que me diga no juega cabaña ahora para que no para que no juegue pablo díaz tiene que estar cabaña y se puso el equipo del hombre cabaña y va a bastar y pablo díaz para mí como es el tipo va a estar lo que pasa que es un partido es un clásico pero es un partido incómodo para arriesgar porque vendan la rodilla que te viene copa libertadores venda fuerte este partido este partido este boca river de eliminación bueno en boca alguien gana y alguien pierde de eliminación de esos partidos que van a quedar en el recuerdo quedan en el recuerdo en un cuarto de final depende de si pasa no yo creo que este campeonato a ver racis todos este campeonato lo fueron con pretensiones todos los grandes que entraron formó que river te hago una pregunta dame los 45 clásicos que voy si madrid la goleada de boca bajo la lluvia en el 84 4 hay un montón por algo lo dice oscar hay 45 y se jugaron 200 mil vos decís que este salvo que pase algo tiene que pasar algo para que sea recordado tiene que pasar algo al ser eliminación directa y no un torneo largo que vos la otra fecha seguís jugando y river sigue jugando y boca sigue jugando acá uno luego no juega nada sí pero hay otra cosa me parece tienen la copa siguen jugando perdón yo tiendo lo que dice oscar digamos lo que puede ser inolvidable y es que pase algo fuera de lo común que de suavizar es un partido muy grande cuando 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 hubo unos clásicos donde generalmente boca los ganaba por penales en la pandemia ruso con ruso me refiero a esto por ejemplo el 5-4 que yo nombré yo era chico pero el 5-4 fue una primera fecha de campeonato la gente se acuerda porque ganaba river 2 a 0 boca se puso 4 a 2 y terminó ganando river 5 a 4 el partido fue considerado el mejor clásico de todos los tiempos déjame incorporar esto porque lo escuché bueno estar acá dos testigos presenciales porque lo escuché al Beto Márcico ayer en la radio con ustedes y a mí me sorprendió porque le preguntaron para él como de boca qué le pasa a Márcico que no viene acá qué era más importante si ganar la sudamericana o ganar la copa de la liga y dijo la copa de la liga abiertamente pero lo dijo sin dudar me llamó la atención ahora para Tabani es un fuera de serie es un monstruo sí señor es un distinto después vemos el gol de Guaer una niña Tabani todavía no jugó el gran partido contra River no no tampoco ¿cuántos jugó? uno el otro día uno 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 el gol menos que Boca jugó con suplentes pero ahí entró ahí entró quedó esa jugada ahí entró yo creo que para Tabani este no es un partido a ver la gente le va a exigir a Tabani que juegue este partido este es el partido de la labra claro es un partido a mí vos ves a Tabani y digo este tipo no tiene que demostrar nada a nadie no bueno pero no no pero él va a intentarse pero Tabani llega en un nivel que no tenía necesita me parece un gran partido contra River Tabani porque creo que la gente espera un gran partido de él contra River esperás de los mejores y es el mejor para mí lo que pasa es que el partido de la cancha de River no estaba en condiciones físicas entregar lo que se es otro Cabani es otra cosa es otro Cabani por eso para River Pablo Díaz es clave para River Pablo Díaz es clave porque para mí es Cabani contra el mejor defensor de hoy del fútbol argentino Pablo Díaz es el mejor defensor del fútbol argentino vos fijate que en el último esto que decís el último Cabani del último superclásico hasta se discutía si tenía que ser titular o no se discutía se debatía no 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 empiecen a abarcar pero no se debatía se debatía si tenía que ser titular o no incluso vos dijiste vos dijiste defendiendo que tenía que ser titular dice lo que decís siempre imagínate en el vestuario de River que en el vestuario de Boca está cambiándose Cabani claro perfecto pero no es que era indiscutible titular hoy es el mejor jugador de Boca ahora te digo lo mismo te digo lo mismo imagínate de verdad te digo Cabani que es crack para mí si está en la categoría de crack si si ayer terminó imagínate que no juegue Pablo Díaz no claro para el tipo yo no sé quién doy la mala ausencia es importante para el tipo la cabeza del tipo que no le juegue Pablo Díaz que es jugador de selección también es recontra importante en el caso de Cabani Cabani venía Cabani venía de errar los goles con Sarmiento y venía de una lesión después se lesionó se lesionó el partido con Sarmiento exacto y venía llegó con los justos físicamente no estaba ahora está en condiciones de este de retribuir la exigencia que se tiene el otro día el reemplazante de Pablo Díaz fue el chico Zavala la verdad la cancha va a ver jugadores grosos importantes o no si permiso un partidazo eh quien lo dirige Ramírez Ramírez si Ramírez lo tenés no es bueno es bueno viene de un partido problemático pero es buena es buena es buena digo yo que es es buen árbitro bueno pero tienen eso y tienen el VAR no pero además que lo ayudan hay siete por lo visto hasta ahora el VAR no ayudan a nadie las jugadas más importantes a ser todos igual se pone lindo también digamos que no había visto el penal lo matan no había visto el penal y se lo dio el VAR se pone lindo que estudiantes Barracas en partidas perdón quiero tema River que pasa con Pablo Díaz que pasa con Borja dos jugadores no solo titulares sino lo mejor de River Pablo Díaz el mejor defensor para mí del fútbol argentino Borja el goleador de River por más que Colidio el otro día metió tres goles Borja es el goleador de River Jarroch Seba ¿cómo te va? un saludo grande para todos si es así seguramente son los dos mejores jugadores que tiene River en su plantel tanto el chileno como el colombiano bueno novedades en la jornada de hoy ambos solamente hicieron trabajos en el gimnasio y de kinesiología diferenciados del resto del plantel cuando uno pregunta la respuesta que le dan es la siguiente los vamos a seguir evaluando día a día hay optimismo en que puedan estar porque es una final y ni el chileno ni el colombiano se la quieren perder el próximo domingo en el Kempes yo acabo de preguntar en River la última noticia que tienen es que se sigue manteniendo Córdoba domingo a las 15 y 30 con la esperanza de que Pablo Díaz y de que Borja puedan estar disponibles para Martín de Michele Seba bueno estamos vamos a seguir la noticia que da Jarroch los clubes en River vieron el estado del campo de juego hace cuánto Bus mirá estaban al tanto de que lo estaban resembrando al escenario a River le dijeron ya el mismo lunes yo recuerdo que desde Córdoba Seba te dije al mediodía que River tiene la información de que tanto cuartos de final como una eventual semifinal River la jugaría en el Kempes y les habían dicho esta es una etapa de resembrado en todos los escenarios del fútbol argentino que hoy obviamente no se ve bien desde arriba la visión lo que se muestra en las imágenes del campo de juego no es la ideal ni mucho menos pero garantizan que va a estar disponible y en buenas condiciones obviamente uno supone que 10 puntos no va a estar Seba pero lo que le dijeron a River es que se va a poder jugar un superclásico dentro de condiciones normales el tema también es que hasta último momento Gus no se sabía si Instituto River iba a jugar en el Kempes en un momento porque con la posibilidad de tener público visitante pero como fue finalmente fue día de semana fue un lunes se jugó en la cancha de Instituto pero eso también hizo que no pudieran resembrar quizás unos días antes porque estaba en duda porque estaba la posibilidad estaba la posibilidad al cual bueno estaba la posibilidad pero Instituto decidió mantener la localía sobre todo por el pedido de su gente Seba una cuestión importante mañana a la mañana a 10 y media reunión de la gente de seguridad en Córdoba para definir a qué tribunas van a ir cada una de las dos hinchadas y para determinar el número final de policías porque hay una cuestión importante Seba Córdoba la capacidad hotelera está totalmente desbordada y lo que quieren es que a ver hay que tener en cuenta que la gente va a viajar muy tempranito el domingo por la mañana seguramente porque no hay hotelería yo conozco decenas de hinchas de River que ya tienen programado viajar por la mañana porque no encuentran hotel para quedarse a dormir en la jornada del sábado y el próximo viernes habrá conferencia de prensa de los presidentes de ambos clubes y de los dos capitanes aunque Armani va a hablar hoy porque hoy aquí en el Monumental a las 7 de la tarde se anuncia la renovación del contrato del capitán de River de Franco Armani hasta diciembre de 2026 así que es muy probable que Armani hable no solo hoy sino este viernes junto con el capitán de... sí se retira en River se va a retirar en River seguramente muy bien con categoría de ídolo que carrera extraordinaria a la altura de los grandes arqueros de River que ha tenido arqueros es más y les cuento algo más la dirigencia de River le quiere ofrecer que una vez que se retire que se quede a trabajar en la estructura del club obviamente como entrenador de arqueros veremos si con el plantel profesional veremos si con los juveniles pero River quiere que Armani se quede en la estructura del club así es familia millonaria como mencionaban los periodistas en el informe se vuelve a paralizar el país River y Boca se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa de la Liga este fin de semana después del triunfo del equipo de la Rivera frente a Godicruz la tabla de posiciones decretó que ambos se crucen en la próxima instancia River puntero de la zona A y Boca cuarto de la zona B todo pareciera indicar que el duelo se jugará el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba durante la jornada del miércoles se confirmaría el escenario y también el horario sería entre las tres y media y cuatro de la tarde por pedido de seguridad debido a que habrá hinchas de ambos equipos lo que muchos hinchas del millonario se preguntan es cuando saldrán a la venta las entradas para el superclásico y por el momento no hay información oficial al respecto pero los socios con tu lugar en el monumental casi con seguridad van a tener prioridad a la hora de adquirir los tickets el Kempes tiene capacidad para 57.000 personas por lo que habrá por lo menos 25.000 lugares para cada club las últimas ventas de entradas en River para instancias finales de la Copa de la Liga fueron de manera online a través del sitio de autoentrada en el club ya están trabajando para definir la modalidad de cara a este partido que será trascendental se espera que la venta de tickets comience este mismo miércoles 17 de abril o el jueves 18 a más tardar entendiendo que el partido será el domingo temprano y no hay demasiado tiempo para que el hincha compre sus ubicaciones y organice el viaje al interior del país estaremos siguiendo de cerca esta situación así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario